Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Antes de empezar quiero agradecer a todos los que ya se suscribieron y hacen parte del equipo de Primicia Deportiva. Superamos los mil suscriptores y vamos por muchos más. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, no dudes en suscribirte dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. Ahora sí, comencemos. Patricio Alejandro Kams, nacido en Buenos Aires, Argentina, fue nombrado como nuevo director técnico de Independiente Santa Fe. Con la mala actuación del cuadro cardenal en la presente temporada y luego de que Gerardo Bedoya no pudiera mejorar los resultados del equipo, el Pato Kams llega como el tercer técnico en esta temporada. Durante seis años, Kams fue asistente de José Néstor Pekerman en la Selección Colombia de Mayores. Más allá de eso, no tiene experiencia dirigiendo desde el banquillo a ningún club. Con nueve puntos de 42 posibles y un rendimiento del 21,4%, Santa Fe cumple con una de sus peores temporadas de la historia. Patricio empezará a dirigir al León en el segundo torneo del 2019, por lo que no se sabe quién llevará las riendas de Santa Fe en los partidos que restan de la Liga Águila 1-2019. Esto fue todo por ahora. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.